hola mis amores saludo para todos espero se encuentren muy pero muy bien muy bendecidos por el señor gracias por ver el programa gracias por los comentarios que dejan en youtube o en facebook muchas muchas gracias de verdad sé que el programa es muy visto qué bonito es y qué bonito sobre todo que nos dejemos conducir y llevar por la palabra de dios si hay algo que engrandece la vida es la palabra de dios porque así lo afirmamos en cada eucaristía antes de la comunión señor yo no soy digno no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar señor jesús en este día quiero pedir por los enfermos del mundo entero por aquellas personas que están en cuidados intensivos cuidados especiales en clínicas en hospitales en sus casas con dolores con sufrimientos oro señor por todas aquellas personas que tienen dolores físicos o espirituales señor tú eres el médico tú eres el mejor especialista te pido mi jesús que así como pasaste sanando a tantos pases hoy sanando nuestras dolencias nuestras enfermedades nuestras tristezas tú tienes poder señor para ti nada imposible tú lo puedes todo sanando a tantos pases sanando a los que estamos en este momento conectados a un nuevo despertar sana nuestras familias jesús nuestros corazones y nuestras mentes que la santísima virgen maría san jose y todos los santos y santas del cielo intercedan por nosotros en este día amén padre eterno guía mis acciones y mis palabras para que este día sea de tu agrado y sea para ti un sembrador de esperanza sinceridad y alegría yo sé que en ocasiones mi angustio porque en el mundo diario hay violencia inseguridad y otras duras situaciones que me hacen temer que me llenan de desesperanza tristeza angustia pero yo sé que cuando estás a mi lado la vida cambia pues contigo puedo tener tranquilidad sensatez paciencia y caridad frente a las cosas que no puedo cambiar ayúdame a perdonar y a olvidar las ofensas que me hacen y a alcanzar la armonía la fe y la paz que sobrepasa todo entendimiento perdóname tú también por mis pecados y permíteme escuchar tu voz para hacer lo correcto para salir de mi egoísmo y donarme a los demás constantemente y sin reproches porque sé que eso me llenará de verdadera felicidad te entrego mi día y mi vida señor tema espiritual jesús es el buen pastor jesús es tu pastor y es mi pastor que rico no entender esto esto no es para entenderlo esto es para sentirlo y te invito a que vayas al evangelio de san juan capítulo 10 versículos del 11 al 14 atentos a la palabra yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas el asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas cuando ve venir al lobo escapa abandonando las ovejas y el lobo las arrebate dispersa como es asalariado no le importan las ovejas yo soy el buen pastor conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí palabra del señor gloria a ti señor jesús primer detalle jesús dice de sí mismo yo soy el buen pastor tú tienes un pastor un pastor bueno que tiene como misión quererte orientarte cuidarte llevarte a pastos abundantes ese es jesús así como el pastor cuida de las ovejas para que ninguna se le pierda así es jesús contigo te cuida para que no te pierdas para que no te salgas del redil que es la iglesia cuántas ovejas hoy perdidas cuántas ovejas hoy descarriadas tal vez sea tu caso tal vez o tal vez sea el caso de un familiar de un amigo de una amiga el caso de un esposo de una esposa de un hijo perdido en un vicio en fin pues Jesús como buen pastor quiere cuidarte y quiere hacer todo para que no te pierdas y dice el texto bíblico que el asalariado que no es pastor que no es pastor ni dueño de las ovejas cuando ve venir al lobo escapa abandonando las ovejas quiere decir que hay lobos y cuál es el objetivo del lobo robarte destruirte llevarte al abismo la misión del lobo es precisamente que te sientas frustrado hoy hay muchos lobos sueltos que nos quieren devorar por eso pidámosle al señor buen pastor que nos proteja de esos lobos el lobo de la corrupción de la mentira del odio de la infidelidad del engaño de la falsedad el lobo de la corrupción de la deshonestidad tal vez ese lobo puede estar metido en tu hogar tal vez ese lobo puede estar presente en tu vida y de eso es que te quiere salvar jesús buen pastor déjate conducir por el buen pastor sé dócil al buen pastor sé obediente al buen pastor que dios te bendiga que dios te acompañe te quiero mucho nos vemos mañana si dios quiere en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén feliz y santo día para todos